Se propuso Daniel en su corazón, no contaminarse. Necesitamos orar y buscar tu rostro. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu gloria. Necesitamos de tu favor. Necesitamos de tu gloria. Un espíritu de oración y de suplicar. Un espíritu de oración y de ruego. Que su gloria caiga sobre tu cabeza y que la unción del Espíritu Santo venga. Y la gloria del Señor será vista en tu vida y en esta iglesia. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Hay salvación. 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 Porque es lo que siento. Porque es lo que siento. Hay salvación. En mi corazón. En mi corazón. Hay salvación. 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 Cauca. Alguien lo puede cantar con nosotros. contento porque en el tengo la vida. La vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esa alegría que yo tengo aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Tengo gozo Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Aleluya Y los que van camino al cielo Danzan para él ¡Alabanzas al Rey! ¡Aleluya! Yo subiré Al ponte de Jehová me acercaré Oh, subiré Y la zarza encendida encontraré Conquistaré Tu armadura de Saúl me quitaré Oh, conquistaré En el nombre de Jehová yo venceré Escudo bañado en aceite Mis flechas yo voy a lanzar Con rostro deseando conquistar Este es el año de nuestra libertad Escudo bañado en aceite Mis flechas yo voy a lanzar Con rostro deseando conquistar Este es el año de nuestra libertad Y a sus mil Y a sus diez mil Caerán sin esfuerzo A sus mil Y a sus diez mil Caerán sin esfuerzo Oh, cortaremos hoy las cabezas De los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy las cabezas De los gigantes de esta tierra Yo subiré Al monte de Jehová me acercaré Oh, subiré Y la zarza encendida encontraré Conquistaré Conquistaré La armadura de Saúl me quitaré Oh, conquistaré En el nombre de Jehová yo venceré Escudo bañado en aceite Mis flechas yo voy a lanzar Con rostro deseando conquistar Este es el año de nuestra libertad Escudo bañado en aceite Mis flechas yo voy a lanzar Con rostro deseando conquistar Este es el año de nuestra libertad Y a sus mil Y a sus diez mil Caerán sin esfuerzo A sus mil Y a sus diez mil Caerán sin esfuerzo Cortaremos hoy las cabezas De los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy las cabezas De los gigantes de esta tierra ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cortaremos hoy las cabezas De los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy las cabezas De los gigantes de esta tierra ¡Aleluya! 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 Esta es la fiesta de los justos Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes y ancianos juntamente Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes y ancianos juntamente Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él Cambiaré su lloro en gozo, me alegraré en el Señor Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes y ancianos juntamente Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes y ancianos juntamente Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él Cambiaré su lloro en gozo, me alegraré en el Señor Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él Cambiaré su lloro en gozo, me alegraré en el Señor Aleluya Diga con nosotros las riquezas y la gloria proceden de ti Y sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder Y el hacer las riquezas, las riquezas y la gloria proceden de ti Y sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder Y el hacer Estoy a Jehová la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria Estoy a Jehová la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria Las cosas que hay en los cielos en la tierra son tuyas Las cosas que hay en los cielos en la tierra son tuyas Las riquezas, las riquezas y la gloria proceden de ti Y sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y el hacer Y a su nombre Todo lo que respire alabe a su nombre iglesia Alguien ha venido para hacer pieza ese nombre Aleluya Y sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder, la gloria y la victoria Óscense los pueblos y alegrense la tierra Porque el Rey de Gloria está en este lugar Alguien puede salir de su lugar y hacer una fiesta a su nombre Hay poder en ese nombre iglesia Por lo grande de tu nombre Por la fuerza de tu poder Por lo grande de tu nombre Yo por siempre te alabaré Cantaré de tus hazañas De tu gran poder Anunciaré tu nombre con gloria En tu nombre una pieza yo haré Y yo haré una pieza Y yo haré una pieza En honor De hogar Y sobre el pandero Y sobre el trompetre De hogar Y yo haré una pieza Y yo haré una pieza En honor De hogar Y sobre el pandero Y sobre el panero Y sobre el trompetre Y sobre el trompetre En honor Arquien Todo aquel que ame en su nombre Hoy hacemos una fiesta Así como es el pueblo, es tu alabanza Levanta tu marca al pedir Yo haré una fiesta Que se escuche en tu voz Soy un planero No vamos a una sola voz decimos Yo haré una fiesta Que sonaré Soy un planero A Jehová Yo haré una fiesta Que sonaré Soy un planero A Jehová Yo haré una fiesta Y yo haré una fiesta Yo haré una fiesta En honor Que sonaré Soy un planero Soy un planero Gracias Alguien celebra su nombre Él venció y resucitó Y hoy te celebramos Cristo Y hoy te celebramos Cristo Alguien vive Y a su nombre Alguien vive Alguien puede hacer fiesta Alguien puede hacer fiesta Y hoy te celebramos Cristo Y hoy te celebramos Cristo Y hoy te celebramos Cristo Gloria 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 Aleluya Nos hemos reunido en este día Para glorificar el nombre de Jesús Amén Amén Porque nos ha llevado a un tiempo Para buscarle Para buscarle Para hacer de la oración Un hábito No solamente un par de días Un par de semanas Sino que una herramienta Para poder Acercarnos a Él Para poder escucharle Para poder contemplarle Y para también darle gracias Por su amor Y por su fidelidad Porque Él Ha sido bueno Y Él es fiel En todo, todo, todo tiempo Amén Aleluya Caminaré por el fuego Caminaré por el fuego Y por la oscuridad Caminaré por las aguas Y no me vencerán Y no me vencerán Y no me vencerán Caminaré por las pruebas Caminaré por las pruebas Caminaré por las pruebas Y el valle del temor Caminaré por las pruebas Y no me vencerán Y no me vencerán Y no me vencerán Dios es fiel Él puede Es más grande Que el gigante Que el gigante Que pueda enfrentar Que el gigante Por siempre Firmezaré Pues sólo Dios Que dentro Todo está Así es Y eso Caminaré por las pruebas Y no me vencerán Y no me vencerán Y no me vencerán Dios es fiel Él puede Es más grande Que el gigante Que el gigante Que pueda enfrentar Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre glorioso ad luido victorioso Soberano Dios Él acci Na Song no infinito ición Magen Sólverano Dios En el Glorioso victorioso Soberano Dios en el flor está Divino, magnífico sobre todo Dios Dios es fiel, el poder es más grande Que el gigante que pueda enfrentar Por siempre firme estaré ¿Por qué? Solo tú en el flor está Dios es fiel, el poder es más grande Que el gigante que pueda enfrentar Por siempre firme estaré Pues solo Dios en el flor está Dios es fiel, el poder es más grande Oh, 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 oh ¿Él es como está? ¿Estás, Jesús? ¿Estás sentado en tu trono? ¿Estás cuidando de tus hijos? Ahí en el trono, tú derramas tu bendición Sentado en su trono, Él da la orden para guardarte Sentado en su trono, ahí en lo alto No te dejará, porque Él ha sido fiel Porque Él ha sido fiel Porque mi Dios es fiel Él ha sido fiel Fiel ¿Por qué no levanta sus manos un momento? ¿Y dónde está? Y tengo un momento para darle gracias al Señor Has podido llegar hasta su casa Puedes levantar tus manos y libertar El Señor te escogió, el Señor te apartó El Señor te ha libertado, Él te ha sanado, Él te ha provisto Él ha sido refugio en medio de la tormenta Él ha sido la respuesta en el tiempo difícil Él ha extendido su mano cuando todo parecía acabarse Ahí la mano del Señor se extendió a tu favor Aleluya Aleluya Ahí desde su dono Su mano está Aleluya Aleluya Amén. 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 Fue en Padre del Cielo, tu nombre santo es, hoy venga tu reino, solo tú eres rey. Y como en el cielo hace la tierra, y como en el cielo hace la tierra. Oh, levante sus manos al Señor, buen Padre diga a Él. Buen Padre del Cielo, tu nombre santo es, tu nombre santo es. Hoy venga tu reino, solo tú eres rey. Y como en el cielo hace la tierra. Y como en el cielo hace la tierra. Hoy tu reino, Dios que venga. 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 Tú y el poder, Tú y la gloria, por siempre amén. Tú y el reino, Tú y el poder, Tú y la gloria, por siempre amén. Tú y el reino, Tú y el poder, Tú y la gloria, por siempre amén. Tú y el reino, Tú y el poder, Tú y la gloria, por siempre amén. Tú y el reino, Tú y el poder, Tú y la gloria, por siempre amén. Solo a Ti damos gloria, solo a Ti cantamos hoy, solo a Ti adoramos hoy. Solo a Ti exaltamos, solo a Ti adoramos. Solo Tú, Señor, solo Tú, mi Dios, sentado en majestad. Solo Tú, Señor, solo Tú, mi Dios, sentado en majestad. Solo a Ti adoramos, solo a Ti adoramos, solo a Ti adoramos. Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra Como se hace en el cielo El pan nuestro de cada día Danoslo hoy y perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Mas líbranos del mal Levante sus manos Levante sus manos Porque por mucho tiempo Esta oración ha quedado hasta aquí Muchos aprendimos esta oración hasta aquí Pero esta oración termina Con gloria al Señor Por eso levante sus manos Levante sus manos Diga tuyo es el reino Tuyo es el reino Dígalo Tuyo el poder Tuyo el poder Tuya la gloria Por los siglos de los siglos Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuya la gloria Por los siglos de los siglos La iglesia La iglesia declara la grandeza La iglesia declara la grandeza Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Declara que suyo es el reino Tuyo el poder Tuyo el poder Tuyo el poder Y suya la gloria Por los siglos de los siglos Amén Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo la gloria Por los siglos de los siglos Amén Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo el poder Tuyo la gloria Por los siglos de los siglos Amén Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo el poder Levanten sus manos y déclárenlo al Señor Vamos Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo el poder Tuyo es la gloria Por siempre Amén Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo la gloria Por siempre Amén Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo el poder Tuyo el poder Tuyo el poder Que venga hoy tu reino Dios Que venga hoy tu reino Dios Llévanme a su mano Dios el poder La gloria, el imperio Tu mil adoración Alabanza Naciones de gracia son para mi Llévanme a su mano Llévanme a su mano Palabras de adoración Llévanme a su mano Llévanme a su mano Que venga el rocín Que venga la majestad de tu gloria Oh de tu gloria Que tu gloria lleve esta casa Que venga tu gloria Sobre nosotros Que venga tu gloria La majestad de tu gloria Que venga Que destile como rocín Que venga la nube de gloria Que destile como rocín Que venga la nube de gloria Que destile como rocín Que venga la nube de gloria Sobre esta casa Sobre esta casa Sobre esta casa Oh que venga tu nube de gloria Que venga tu nube de gloria Que venga tu nube de gloria Sobre esta casa Sobre esta casa Sobre esta casa Sobre esta casa Que venga hoy Que venga tu nube de gloria Que venga tu nube de gloria Que venga tu nube de gloria Sobre esta casa Que venga tu presencia Que el soplo del Espíritu ve Te anhelamos Que venga el ruaj de Dios Que venga el ruaj de Dios Sobre esta casa Sobre esta casa Que tu gloria llegue Esta casa Esta casa Que venga tu gloria Que venga tu gloria Que venga tu gloria Que venga tu gloria Sobre esta casa Que venga tu gloria Que venga tu gloria Que venga tu gloria Sobre esta casa Sobre esta casa El soplo del Espíritu El soplo del Espíritu Venga El soplo del Espíritu El soplo del Espíritu Las corrientes de agua viva Las corrientes de agua viva Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Venga tu gloria, tu gloria, tu gloria Tu gloria, tu gloria, tu gloria Que venga tu gloria sobre esta casa Nos llenarás de tu santidad Nos llenarás de tu santidad De tu Espíritu nos llenarás A ti damos la voz A ti damos la voz A ti damos la voz Aleluya Levante sus manos, levante sus manos al Señor Su palabra dice en los salmos Atribuir poder al Señor Atribuir gloria a su nombre Le manda a su pueblo a darle gloria a Él Cuanto le dan gloria Eso estamos haciendo esta noche, dándole gloria El salmista decía una y otra vez Hay alguien que tiene la capacidad de darle gloria La gloria la tiene que dar alguien La puede dar la creación La puede dar todo lo que respire Pero hay una creación mayor Pero hay una creación mayor que es la que tiene mayor gloria Porque tuyo es el reino Atribuir gloria a Dios El poder y la gloria A diferencia del salmista Ahora estamos en un nuevo pacto Con mayor gloria Con mayor presencia Con mayores promesas Cuanto dicen amén Aleluya Bendígale, bendígale, bendígale Ahora le damos gloria En un pacto de gloria Ahora le damos gloria En un nuevo pacto mucho mejor Cuanto van conmigo Cuanto lo entienden Cuanto dicen gloria a Dios Cuanto dicen gloria a Dios Él prometió su gloria 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 Estamos en el tiempo mejor En el tiempo mejor Él ya regresa Aleluya Él ya vuelve La iglesia termina como empezó Llena de gloria Dale gloria, dale gloria Gloria, gloria, gloria Gloria con los instrumentos Gloria con los banderos Gloria con las danzas Gloria en las puertas Todos sus servidores Todos sus ministros Llamas de fuego Le dan gloria En el tiempo mejor En el tiempo oportuno A las puertas En el tiempo de abogamiento En el tiempo de la promesa En el tiempo de gloria Aleluya 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 Bendito Aleluya 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 Con sus manos En el tiempo de abogamiento A ti atribuimos la gloria A ti atribuimos la honra A ti atribuimos poder y majestad Santo es el Señor Toda la iglesia canta A ti atribuimos la gloria Solo a ti A ti atribuimos la honra A ti atribuimos poder y majestad Santo es el Señor Señor una vez más a ti A ti atribuimos la gloria A ti atribuimos la honra A ti atribuimos poder y majestad Santo es el Señor Señor una última vez cantamos todos A ti atribuimos la gloria A ti atribuimos la gloria A ti atribuimos poder y majestad Santo es el Señor Santo es el Señor A ti atribuimos poder y majestad Santo es el Señor Señor A ti atribuimos poder y majestad Santo es el Señor Santo es el Señor Eres tanto Eres santo Eres santo Eres santo Eres santo, eres santo, eres santo, oh mi Señor. Rey glorioso, majestuoso, eres signo de adoración. Rey glorioso, majestuoso, eres signo de adoración. Te decimos una vez más Rey glorioso, Rey glorioso, majestuoso. Eres signo de adoración. Eres rey glorioso, rey glorioso, majestuoso. Eres signo de adoración. Eres signo de adoración. Oh 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 En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él En mi corazón, mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él 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 Él es grande Él es bueno Hay alguien aquí agradecido que pueda levantar su voz Hay alguien aquí agradecido que pueda levantar su voz Levanta tu voz y declara Cuán bueno Él ha sido contigo Cómo su bondad te ha abrazado Cuántos motivos te ha dado para agradecer Tómate este tiempo Y declara cuántos motivos Él te ha dado para agradecer Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Yo amo tu voz Me has guiado por el fuego En la oscuridad Me conozco como padre Dime Y como amigo fiel Y como amigo fiel Mi vida está En la bondad de Dios Y que se escuche fuerte En mi vida Oh aleluya En mi vida En mi vida En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy me lo entrego Dile A ti me rendiré Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Por siempre Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy me lo entrego Hoy a ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Con mi ser, con mi ser, con cada aliento Yo cantaré Yo cantaré De la bondad de Dios Y lo decimos con fuerza En mi vida En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido bueno Por siempre y siempre En mi vida ha sido tan fiel Con mi ser, con mi ser, con cada aliento Yo cantaré Yo cantaré De la bondad de Dios Yo cantaré De la bondad de Dios Yo cantaré De la bondad de Dios Oh, 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 oh Puedes decirlo fuerte Y reconocemos tu fidelidad Puedes decirlo otra vez Y a pesar de las dificultades Y a pesar de las luchas Cada boca en este lugar Declara esta palabra Porque en cada segundo tú has sido fiel Ese es nuestro Dios, dile En mi vida ha sido un cuento En mi vida ha sido tan, tan que Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Cántalo, cántalo Mientras tus enemigos te querían ver derrotado Mientras tus enemigos planearon en contra de ti Mientras quisieron verte por el suelo Vino aquel que te rescató Y te afirmó con fuerza Y te sostuvo en su mano Y hoy tu enemigo quería que cantaras cantos De llanto, de luto Y él ha venido en tu rescate Y puedes levantar este canto Y decirle, y decirle Mientras tus enemigos salen avergonzados Tú levantas este canto Tú levantas este canto de victoria En mi vida ha sido buen Él permanece fiel por siempre En mi vida ha sido tanta fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Yo cantaré De la bondad de Dios Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré De la bondad de Dios 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 De la bondad de Dios Ante ti reyes se inclinarán Todo ser declarará que eres rey Comenzando por tu iglesia oh Dios Rey de gloria ven aquí Contigo quiero estar contigo quiero estar Rey de gloria ven aquí Contigo quiero estar contigo quiero estar Ante ti reyes se inclinarán Todo ser declarará que eres rey Comenzando por tu iglesia oh Dios Te adoramos en victoria hoy Rey de gloria ven aquí Contigo quiero estar contigo quiero estar Rey de gloria ven aquí Contigo quiero estar contigo quiero estar Cantaré aleluya mientras vuelves rey Cantaré aleluya mientras vuelves rey Danzaré tu presencia mientras vuelves rey Cantaré aleluya mientras vuelves rey Danzaré tu presencia mientras vuelves rey Cantaré aleluya 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 mientras vuelves rey Danzaré tu presencia danzo en tu gloria 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 rey de gloria Ven porque te amamos, contigo quiero estar Contigo quiero estar Rey, ven, ven, contigo quiero estar Porque te amo, contigo quiero estar Rey de gloria, ven aquí Contigo quiero estar, contigo quiero estar Rey de gloria Rey de gloria Rey de gloria Rey de gloria Diga conmigo Rey de gloria Lo volvemos a decir Rey de gloria 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 Rey de gloria, fe Rey de gloria Rey de gloria Rey de gloria, fe Rey de gloria Rey de gloria Rey de gloria Rey de gloria, fe Rey de gloria, fe Rey de gloria Mientras vuelves re, cantaré aleluya, 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 mientras vuelves re, tu iglesia acá, cantaré aleluya, y digámosle, danzar en tu presencia, no sé si su pueblo puede mecer sus manos y danzar para él, danzar en tu presencia, mientras vuelves re, te esperamos, danzar en tu presencia, mientras vuelves re, danzar en tu presencia, mientras vuelves re, él ha transformado nuestro lamento en baile, danzar en tu presencia, mientras vuelves re, 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 cantaré aleluya, mientras vuelves re, danzar en tu presencia, mientras vuelves re, cantaré aleluya, danzar en tu presencia, danso en tu gloria, danso en tu gloria, danso en tu gloria, Rey de gloria, ven contigo quiero estar Contigo quiero estar Rey de gloria, ven contigo quiero estar 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 Sanando la gloria se mueve Sanando, sanando la gloria se mueve Sanando, sanando, sanando la gloria se mueve Sanando, sanando, sanando su gloria, su gloria, su gloria se mueve Sanando, 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 ahora su gloria se mueve Sanando, sanando su gloria se mueve en libertad, en libertad, en libertad su gloria, su gloria se mueve en libertad Su gloria se mueve, se mueve en libertad Su gloria, su gloria se mueve sanando, sanando Su gloria se mueve sanando, sanando, sanando Se mueve Su gloria se mueve sanando, sanando Rey de gloria, rey de gloria, rey de gloria Su gloria se mueve, su gloria se mueve Su gloria se mueve, su gloria, su gloria se mueve Sanando, sanando su gloria, su gloria se mueve Su gloria se mueve, su gloria sanando, sanando Se mueve, su gloria se mueve, su gloria se mueve Se mueve, su gloria se mueve, su gloria se mueve Se mueve, su gloria se mueve, su gloria se mueve Se mueve, su gloria se mueve, su gloria sanando, sanando Se mueve, su gloria se mueve, su gloria se mueve, su gloria sanando, sanando Se mueve, su gloria se mueve, su gloria se mueve, su gloria sanando, sanando Se mueve, su gloria se mueve, su gloria se mueve, su gloria Se mueve su gloria Se mueve Se mueve su gloria Se mueve su gloria Sanando, sanando Se mueve su gloria 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 Y se mueve su gloria Déjate buscar con la sonrisa del Rey Por la lluvia Que a todos moja Aleluya 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 Aleluya, aleluya Así es la victoria Se fue Se fue Se fue Se fue Sanando Sanando La gloria del Rey La gloria del Rey La gloria del Rey Aleluya Se fue Se fue Se fue Sanando Sanando ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 ¡Woohoo! 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 ¡Woo! ¡Woohoo! 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 Woohoo! ¡Woohoo! Woohoo! ¡Woohoo! Woohoo! Woohoo! ¡Woohoo! Woohoo! 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 No hay nada que sea igual y a tú terminarás El milagro de la cruz, iglesia Para que me dio el acceso Para poder ayudarte En mi luz de secreto No hay lugar que me acompañó No hay lugar que se comparen a todos No hay lugar que se comparen a todos No hay lugar que se comparen a todos Entramos a su cámara De intimidad y damos gloria De la muerte en tu dios Sin que me importe nada No hay nada que sea igual No hay nada que sea igual y a tú No hay nada que sea igual y a tú No hay nada que sea igual y a tú No hay nada que sea igual y a tú No hay nada que sea igual y a tú No hay nada que sea igual y a tú En el lugar secreto Derramo el perfume Sin que me ponga Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En el lugar secreto Pues no hay lugar Que se compare Donde asolas Donde asolas No hay lugar Que se compare Donde asolas Puedo adorarte No, no hay No hay lugar Que se compare Donde asolas Puedo adorarte Señor Jesús Levanta tus manos En su intimidad Te adoramos No hay lugar No hay lugar Que se compare Estamos en la recámara Del Rey de la Iglesia No hay lugar No hay lugar Que se compare Donde asolas No hay lugar 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 Derramo el perfume Que me importa Que me importa Nada No hay nada En este mundo No hay lugar 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 Gracias.